El fragmento de este aterrador video que acabas de ver, supuestamente fue publicado por Canal 5 en sus redes sociales, para los que no son de México, Canal 5 es un canal mexicano que transmite programas familiares en televisión, como caricaturas, series y películas, pero que además, en Twitter y Facebook publican información de sus series animadas, películas y todo tipo de contenido para niños. Pero lo que muchos internautas afirman, es que durante las madrugadas, en sus redes sociales, acostumbran publicar videos aterradores, pero que los eliminan antes del amanecer. Esto ha sido comprobado por muchos usuarios de internet, quienes han decidido grabar dichos videos para demostrar la verdad sobre este suceso. A continuación, te mostraré una recopilación de videos que ha publicado Canal 5, para que te des una idea. Son videos muy extraños, ¿no crees? Hace un par de días, volvieron a publicar un video aterrador que pareciera salido del mismísimo infierno. Muchos creerán que fue editado por el mismo Canal 5, pero no fue así, lo que generó que el canal estuviera en boca de todos, y que muchos creadores de contenido hicieran sus teorías sobre este video, y del por qué un canal para niños publica este tipo de contenido. Pero para descubrir todo esto, debemos remontarnos al origen de este video. Él es Michael Rosen, un escritor y poeta de libros infantiles. Él ha redactado una gran cantidad de libros para niños, convirtiéndolo en uno de los novelistas más longevos, con más de 140 libros escritos. Debido a su gran popularidad, Michael cuenta con un canal de YouTube, en el cual redacta pequeñas historias que aparecen en sus libros, y actúa fragmentos de algunas frases de sus personajes. Este es uno de ellos. ¿Lo recuerdas? Este es el video original, sin editar, subido en 2015, y que apareció en Canal 5 hace unos días, en donde Michael se muestra diciendo uno de sus fragmentos. Time for lunch, munch, munch, que en español significa, hora del almuerzo, masticar, masticar. Un año después, un usuario de internet con un canal llamado Rosenedits, tomó este video y le colocó un filtro que lo hace ver más gracioso, y para algunos, aterrador. Este canal se dedica a descargar videos de Michael y editarlos para que sean graciosos o extraños. El video fue subido al 5 de marzo de 2016. Posteriormente, en octubre de 2017, el usuario del canal, Itan Pyro, tomó este video editado y le agregó una edición haciéndolo ver muy aterrador, y que parece que el mismo diablo te está hablando. El resultado fue el siguiente. Time for lunch, munch, munch, time for a munch. Si te aventuras en este canal, descubrirás que este usuario se dedica a tomar fragmentos de videos, les coloca este filtro y los convierte en toda una obra de terror. Este fue el video que subió Canal 5 a sus redes, el cual no fue editado por ellos, ni mucho menos creado por ellos. Pero, ¿por qué decidieron publicarlo? Aún no hay pruebas fidedignas que demuestren que Canal 5 subió este video, ya que los mismos usuarios de internet pudieron haberlo editado para crear este creepypasta. Además, yo mismo me he dado la tarea de investigar esta página a altas horas de la madrugada, esperando que publiquen videos aterradores. Lo que obtengo no es ningún resultado. Pero si decidimos creer que estas publicaciones han sido reales, puede ser que las hayan subido por dos razones. La primera razón, por publicidad. Este tipo de videos provocaría que las personas no dejen de hablar de este suceso, creando teorías e investigaciones del por qué subieron el video. Además, youtubers de diferentes lugares comenzarían a crear videos acerca de esto, como lo estoy haciendo en este momento. Alimentando más la publicidad para el Canal 5 y atrayendo a nuevas personas para que vean su contenido. La segunda razón sería por una especie de homenaje a Michael Rosen, ya que si te pones a investigar en sus redes sociales, descubrirás que actualmente se encuentra en un estado muy delicado, provocado por la enfermedad que te mostraré en pantalla. Aún se desconoce quién es la persona que usa el Twitter de Michael para informar día a día el estado de esta persona. Lo único que sabemos es que se encuentra en un estado delicado y en recuperación luchando contra esta enfermedad. No cabe duda que el internet está lleno de misterios, pero lo más aterrador no es lo que puedes ver a través de una pantalla, sino más bien lo que nos pueda pasar en la vida real. Si el video te gustó, no olvides dejar tu manita arriba y suscríbete al canal. Gracias por ver el video.